Cuando nos vieron del brazo Cruzando platicando La calle es la Entre la gente del pueblo Fui la letanía De nunca acabar Que si puede ser su par Que mucho lo que ha corrido Que un hombre así de sus años No es bueno para amarillo Fue la famosísima Sambra de León y Quiroga Que todo el mundo recuerda En la tremenda versión de Marisette de Triana Que grabó en el 1964 Ha sido versionada por otras intérpretes Como Margarita Sánchez Que la registró en el 65 Y un año después la hizo Carmen Flores Y en el 99 la grabó Carlos Cana Y hoy la vamos a escuchar En esta magnífica mujer Gran artista como es Lidia Gómez ¡Gracias! 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 Lidia Gómez Lidia Gómez Lidia Gómez cuando nos vieron del brazo cruzando platicando La calle es rara Entre la gente del pueblo Fui la letanía De nunca acabar Que si puede ser su padre Que es mucho lo que ha corrido Que un hombre así de sus años No es bueno para amarillo Fueron tantas cosas Las que yo sentí Que atrás de la rara De que tus ojos Me olvidaron decir Por mi salud Yo te juro Que eres pa' mi lo primero Me duele esta sangre Pero mucho que te quiero No se me importan tus ganas Ni el decir de los demás Lo que me importa es que sepan Que te quiero De verdad Soy de tu beso Cautiva Y así escribí en mi bandera Tengo que ver Mientras viva Compañero Mientras viva Y hasta después Que Me muera Tú a lo mejor Te imaginas Que yo por mis años Me vuelvo a alcanzar Y en el cariño cerrado Yo me considero De tu misma edad Y no miro Y no miro a los chiabal Contigo voy orgullosa Hoy que me llevas a tu vara Como quien lleva una rosa Nunca no le tenga miedo Por mi juventud Que Pa' mi persona No existen al mundo La vida Más que tú Por mi salud Por mi salud Yo te juro Que eres pa' mi Que Que Te quiero De verdad Soy 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 de tus besos Cautiva Y así escribí en mi bandera Tengo de querer Mientras viva Compañero Mientras viva Y así escribí en mi bandera Y así escribí en mi bandera